¿Qué es la Fundación San Millán? Para nosotros es un enorme privilegio poder estar aquí y contar qué es lo que hacemos, porque nuestra profesión, por desgracia, todavía sigue siendo un poco desconocida, aunque hacemos muchos esfuerzos porque no sea así. Bien, quisiera tomar la palabra de un periodista que a mí me merece mucho respeto, que es Manuel Campo Vidal. No tengo el honor de conocerlo personalmente, pero dice que lo que no se comunica no se conoce. Los correctores ayudamos con nuestra revisión a que lo que se comunica sea correcto y que no se reproduzca mal una y otra vez. Ese es el motivo del lema del congreso que organizamos en Madrid en octubre del año pasado, tus palabras son tu imagen, porque consideramos que la imagen de un periódico, de una emisora de radio y de un canal de televisión, se pone de un momento a otro en la cuerda floja, en el mismo momento en el que un periodista toma la palabra para escribir o para hablar, para comunicar, en definitiva. Todos sabemos que una falta de ortografía provoca vergüenza, de la misma manera que un titular mal redactado pone en entredicho la seriedad de un medio de comunicación o una cuestión tan sencilla como, por ejemplo, detectar que en un pie de foto se han dejado las palabras pie de foto. No sería la primera vez que ocurre y entonces el revisor, el corrector está ahí para detectar ese error. Además, en contra de lo que algunas instituciones que se dedican a evaluar las profesiones a que se dedican, si son modernas o no son modernas, en contra de lo que suelo opinar en común de la gente, el corrector sí se moderniza, nos adaptamos a los formatos nuevos, PDF, Word, ajustamos nuestros calendarios, nos amoldamos a la autoria y a su texto sin perder nuestra propia perspectiva y sin dejar de utilizar nuestras herramientas, que son los manuales, los diccionarios, en ese sentido aportamos valor. Y para reforzar la idea que ha transmitido Marina Ferrer, mi compañera, en la mesa anterior, no reformulamos los textos, no modificamos el estilo, al contrario, ayudamos a que el mensaje final sea más inteligible para el lector final, que es el cliente, el lector de un periódico, el telespectador, el radio oyente. La nuestra es una profesión que se ejerce bien si sentimos una profunda pasión por el lenguaje. Y bueno, puedo aventurarme a decir que la mayoría de los correctores cumplimos con ese primer requisito, porque tanto si estamos con el traje de faena como si no, que estamos ahí siempre en pie de guerra. No con el rotulador en la mano, porque tampoco nos gusta que se nos asocia a esa imagen del policía, que está siempre sacando el error. Antonio Martín, que es el anterior presidente de UNICO, siempre recalca mucho eso y Alberto está aquí para corroborar lo que digo. A nadie le gusta que lo corrijan y sin embargo todo el mundo sí valora que le asesoren. ¿Cómo es posible que un matiz cambie esa perspectiva? Yo tengo el honor de representar a UNICO, que es la única asociación de correctores en España, de correctores de estilo, de pruebas y asesores lingüísticos, como queráis llamarnos. Y velamos porque la profesión, una profesión que es tan antigua como la escritura y como la imprenta, pues sigue adelante y no nos sustituyan máquinas, cosa que por otro lado es un poco complicado. A lo mejor en un escenario futurista de una novela de Asimov, pero no dejaría de ser ficción, podría suceder. Nosotros difundimos la necesidad de que los mensajes sean ejemplares en cuanto a ortografía, sintaxis y gramática. Y bueno, insisto, no se trata entonces de modificar el estilo, simplemente detectamos errores ortográficos y bueno, detectamos cuestiones que son agramaticales, pero no modificamos el estilo. Si queremos que los ciudadanos se desempeñen bien en una sociedad de la información tan cambiante como la nuestra, los periódicos, los anuncios, los carteles, todas esas plataformas que ayudan a que se transmitan mensajes requieren un control de calidad previo y para eso estamos nosotros aquí. Para eso tenemos la capacidad de adaptar nuestros calendarios y si necesitáis rapidez, bueno, pues en la medida de lo posible vamos a aplicar esa rapidez a lo que vosotros necesitáis. Hoy por hoy es cierto que nuestra labor sigue siendo reivindicativa, como ya he mencionado al principio de mis primeras palabras, porque todavía nos fuimos obligados a explicar en qué consiste nuestra profesión. Pero bueno, esa circunstancia no va a evitar que sigamos insistiendo en nuestro empeño de ganar visibilidad, no para nosotros como profesionales, sino por la lengua y por los lectores, radio oyentes y telespectadores que al fin y al cabo son las personas que deben recibir ese mensaje correcto. Y bueno, pues ya mejor empecemos la mesa, que hay muchos asuntos que tratar. Gracias. Gracias, Beatriz. Yo después de estos días creo que me queda claro que hay que poner un corrector en nuestras vidas. Bueno, dejamos paso a Javier Bezos, ortotipógrafo, coordinador del Manual del Español Urgente recién salido de la FUNDE VVA. Sí, muy buenas tardes, muy buenos días a todos. La charla que toca ahora es sobre el corrector. Yo voy a entender corrector en un sentido amplio, no solamente los correctores humanos, sino otros tipos de correctores. En el fondo de lo que vamos a hablar aquí es de la aplicación de un manual en la práctica a la hora de escribir en los medios. En debates anteriores hemos estado tratando más bien de la construcción del manual de estilo y ahora vamos a tratar más de la aplicación de las normas establecidas. A mí me interesa distinguir los manuales en dos tipos básicos. Uno son los manuales para leer, manuales en los que el texto está redactado, lo podemos coger, abrir, tenemos un párrafo, lo leemos como si fuera un texto ordinario, lo podemos ir página por página, tranquilamente, como un entretenimiento, de estos entretenimientos que tenemos nosotros, que a mucha gente le resulta raro, pero nosotros los cogemos, los leemos y nos entretienen. Y luego hay otro tipo que es más de consulta y de referencia, que tiene más carácter de diccionario, donde tenemos palabras o giros concretos o nombres propios o ya detalles que rara vez vamos a leer, porque es un texto muy fragmentario y normalmente recurrimos a él cuando tenemos una determinada duda. Aquí tenemos un punto clave que hemos estado dando por hecho en varias intervenciones normalmente y es cuando tenemos una duda. Pero aquí la cuestión es que para consultar una duda primero hay que dudar y no siempre se tiene esa duda. Si nosotros estamos absolutamente convencidos de que burro se escribe con V, lo vamos a escribir con V y nos vamos a quedar tan anchos. No vamos a dudar en ningún momento. Luego, además, toda esta información, si la tenemos en la cabeza para dudar, tenemos que recordarla de alguna manera. Y yo creo que es imposible recordar toda la información que podamos leer en un manual de estilo. Luego, entonces, tenemos que tener algo o alguien que nos alerte de lo que hemos escrito bien o mal, hayamos dudado o no hayamos dudado. Hasta tal punto, hay gente que asume que por el hecho de trabajar en el mundo de la lengua lo tenemos todo aquí. Yo en alguna entrevista de radio de pronto me dicen, me sacaron una palabra bastante obtusa y me dicen, dice, bueno, pero esto está recogido en el diccionario. Digo, pues miren, no lo sé. Yo no tengo todas las palabras del diccionario en la cabeza. Para eso tengo el diccionario y lo miro. Entonces, aquí hablamos de los correctores y de las herramientas que hay para esa corrección. Tiene que haber alguien que alerte o corrija. De los correctores ya hemos hablado. Y a mí lo que me interesa es otra faceta, que es la posibilidad de que en el sistema donde estemos trabajando sea el propio sistema el que nos alerte a nosotros de la posibilidad de que haya algo que sea incorrecto o de que ofrezca dudas. No estoy hablando del clásico corrector automático, el corrector ortográfico o los correctores gramaticales tipo Word, que todos sabemos, si los hemos probado, cómo funcionan. Nos sacan cosas rarísimas que muchas veces no tienen nada que ver con la realidad. No solamente es eso. Porque las dudas que se nos plantean no son necesariamente errores de por sí. Es saber si en un determinado contexto podemos utilizar o no podemos utilizar una palabra. Entonces, de lo que se trataría es de que esos sistemas, según escribimos, nos alerten. Entonces, fíjate que esta determinada palabra que estás utilizando, bueno, puede que no sea incorrecta, pero tienes que tener en cuenta lo siguiente a la hora de redactar la noticia. Entonces, ya tenemos un punto de partida. Es algo que no necesariamente se puede hacer automáticamente. Es información que se le da al redactor para que sea el redactor el que tome una decisión sobre esto en concreto, sobre lo que a lo mejor no había dudado, pero sobre lo que sí puede que exista algún problema concreto. Puede ser, esta información puede ser una explicación de la duda que concrete, tienes que tener en cuenta lo siguiente por las razones que sean. Puede, siendo un sistema informático, podrías sacarte también definiciones del diccionario diversas o enlazarte a sitios donde puedas encontrar más información. También podría ser, te podrías traer ejemplos en contexto de la determinada duda de cosas que ya se han hecho con esa determinada palabra, con ese determinado giro, de tal forma que tú ya tengas un elemento previo para decir, bueno, esto se ha usado así, con lo cual yo podría tomarlo como modelo y así mantener mejor la uniformidad. Mediante estos sistemas podríamos, además, establecer una realimentación de forma automática, sin necesidad de tener que pasar por consultar con alguien. También sería ideal que si un periodista se encuentra con una duda y el manual de estilo no tiene respuesta, él mismo lo plantea como incorporación a este posible manual de estilo informático. El periodista duda y lo introduce en el sistema. Así, hay un banco de datos que iría aumentando, que se iría perfeccionando, se irían añadiendo explicaciones con el paso del tiempo. Esto no es pensar en el futuro, este tipo de cosas ya existen, lo que pasa es que todavía posiblemente no estén lo suficientemente difundidas como para que sean generales. Yo creo que Associated Press tiene algo en esta línea, me parece, y hay otros sistemas como Dixio, Stilus, que están trabajando también en el hecho de que sea el sistema el que alerte, no tengas que ir tú buscando la duda, sino que sea el propio sistema el que te diga, cuidado, no tengas que estar pensando, no tengas que estar tú pensando. Naturalmente, detrás de esto tiene que haber alguien. ¿Quién está detrás de todo esto? Pues aquí también es donde entran los correctores humanos. Los correctores tienen que estar necesariamente detrás de esto, vigilándolo. A lo mejor el corrector ya pierde parte de su función de coger el texto y de ir revisándolo para marcar lo que está bien o lo que está mal. A lo mejor la futura función del corrector es estar detrás de estos sistemas que te permiten la corrección. Aún así, yo creo que no tienen por qué desaparecer necesariamente. Volviendo al tema del coloquio, de estos encuentros, que es la marca personal, entendiéndolo más como el periodismo personal, aquí lo que tenemos es que si un bloguero puede permitirse el lujo de tener a una persona que le corrija, una persona que publica todos los días. Yo la verdad es que personalmente lo dudo. Y es más, dudo mucho de que un bloguero tenga la capacidad de leerse un manual de estilo y de asimilarlo. Entonces, este tipo de correctores también pueden, sí que pueden tener una función fuera de los medios. En general, como ya existen diccionarios que se consultan en Internet, tendremos, y ya tenemos de hecho, servicios que se encargan de hacer este tipo de corrección que podemos contratar y nos lo hace. La cuestión es que en una primera fase seguramente habrá sitios muy concretos, pero con el paso del tiempo lo más probable que veo yo es que se acabarán despersonalizando. Exactamente igual que hay ya mucha gente que los diccionarios se van diluyendo y lo que tenemos es Internet, donde buscamos las definiciones de las palabras. Ya la gente no busca un diccionario. La gente no tiene, muchas de ellas, un concepto claro de que existe un diccionario de la academia, el diccionario clave, el diccionario box, para la mayoría, para el 90% de la gente, eso se diluye. Existen diccionarios. Y ahora mismo entran en Internet y buscan en un diccionario, cual no se sabe muchas veces. Y lo mismo puede acabar ocurriendo con esto. Puede ocurrir que tengamos un servicio exactamente igual que nos viene incorporado con Word, un corrector, que bueno, ya sabemos todos cómo funciona. Se pierde la idea, se diluye, se diluye, es un servicio más de Internet que la gente muchas veces, a lo mejor, seguramente no sabrá muy bien de dónde sale. Simplemente lo que quiere la gente es ese servicio que le presta Internet para que le haga la corrección y le avise de posibles errores. El grado de automatización de este tipo de correcciones es variable. En ortotipografía, por ejemplo, yo creo que el 95% de las cosas de ortotipografía sí se pueden automatizar. Es decir, que pase algo por una máquina y empiece a colocar puntos, abreviaturas y las coloque perfectamente. Y de hecho, eso es algo que en la Wikipedia se hace. Tienen los llamados bots, que si hacemos el plural de reglas sería botes, que no lo voy a llamar así. Tiene también las plantillas que funciona de modo semántico. Es decir, yo digo, aquí tengo una referencia de bibliográfica con estos datos y qué forma adoptará. Ya lo veremos, se puede modificar. Entonces, ahí también influye mucho la tecnología y la corrección automática. Entonces, concluyendo, tenemos dos opciones que no son necesariamente excluyentes, sino que más bien al contrario, son complementarias, las dos pueden existir, que son los correctores automáticos, entendidos no como algo que nos correga, sino que nos ayuda a la corrección. Los correctores humanos, que son los que están detrás de eso, que también intervienen en el proceso, a los que cabría añadir un posible control de calidad a posteriori, como se hace en la industria, que después de fabricar las cosas, muchas veces las someten a pruebas tal como se distribuyen. Pues aquí también cabe un control de calidad a posteriori, sobre lo ya publicado, que también es importante, que es un aspecto que se desatiende mucho y donde también intervienen los correctores humanos. Y un segundo punto con el que quiero concluir es el aprovechamiento de las nuevas tecnologías para la corrección, para una nueva forma de entender un manual de estilo que no es necesariamente un volumen, que es información en una base de datos que nos informa a nosotros, o sea, no vamos nosotros al manual de estilo, el manual de estilo viene a nosotros y que es una faceta que ya se está haciendo pero en la que yo creo que todavía queda mucho por explorar. Gracias. Gracias, Javier. Bueno, ahora vamos a empezar el debate. Nos planteamos las preguntas sobre si sobrevive un redactor solo con un manual de estilo, si pueden los servicios de un corrector sustituir al manual de estilo, si puede un corrector aportar corrección, coherencia y un modelo válido en cada medio o qué tipo de corrección necesitamos, puntuación, léxico, SEO, etcétera. Yo añadiría una que os pregunto de cómo podemos corregir en la era de la velocidad. Entonces, si alguien por ahí. Hola, buenos días. Gracias, Rafa. Bueno, yo también con ánimo de tender puentes quisiera decir que yo además de periodista me considero a mí mismo corrector y me lo considero porque más de la mitad del trabajo que ha realizado durante la última década en la redacción de marca ha sido precisamente corregir. Además, corregir con eficiencia con el rotulador rojo en la mano que me lo reservé para mí, además, ese color y también tratando de que la aplicación del manual de estilo del libro de estilo de marca que habíamos escrito no fuera simplemente el libro que, como se dijo ayer aquí, se coloca en el altar sino que fuera algo que es connatural a toda la redacción periodística que es algo orgánico. Cuando algo es orgánico en una redacción yo creo que siempre se asimila mejor. Y vale lo que tú decías de asesorar en lugar de corregir, de no ser un fiscal del trabajo de los demás sino de ser un apoyo. Yo creo que eso ahora es esencial en las redacciones y todavía más volviendo al tema de la anterior charla cuando tenemos que hablar de conceptos tan complejos y tan inmediatos y que yo os puedo decir que por ejemplo se pusieron encima de la mesa cuando redactamos el libro de estilo de marca. El libro de estilo de marca es un libro de estilo clásico redactado y publicado en la era digital y alguien en un momento dado durante las charlas y las reuniones muchas maravillosas que tuvimos dijo oye tenemos que incluir algo de internet y yo dije bueno podría ser un poco más específico ¿qué tenemos que incluir? No pues a lo mejor la forma de redactar las noticias porque los textos tienen que ser más cortos y yo dije bueno sí tienen que ser más cortos pero yo tengo aquí un texto de la versión web de Sports Illustrator que es un long format que tiene vídeos multimedia y gráficos interactivos y que tiene 8000 palabras y luego exactamente no es así. Bueno pues a lo mejor del entorno gráfico bueno pero el entorno gráfico cambia porque nosotros tenemos una versión para ordenadores otra versión para móviles la rediseñamos cada cierto tiempo luego ¿qué podemos aportar en ese manual? Empezamos a pensar y dijimos oye pues yo creo que si vamos a hablar de internet en este manual de estilo tenemos que hablar de algoritmos y de posicionamiento y esto en el año 2010 dijeron bueno pues entonces mejor no metemos nada lo dejamos fuera creo que la solución a eso creo que eso en realidad fue un gesto de humildad de decir que era una cosa que no comprendíamos creo que la solución a eso es comprenderlo de una manera desarrollarlo de una manera orgánica y para eso yo creo que los correctores son esenciales me quedo con la idea que exponía Santi de Wikimedia antes de una comunidad de correctores yo creo que eso más que un departamento pagado con unos recursos económicos si en las redacciones se pudiera contar con una comunidad de redactores que voluntariamente hicieran el trabajo de mantener al día el libro de estilo y todas las extensiones posibles sobre todo en formatos digitales de la redacción se podría avanzar mucho y entonces para eso yo creo que la firma del corrector es tan importante como la del manual o mucho más gracias muchas gracias Alejandro gracias a las preguntas del debate ¿tiene sentido editar manuales de estilo que puedan quedar desactualizados casi antes de impresión? yo creo que hay como dos temas aquí uno y es sentido económico si tiene sentido económico imprimir un manual de estilo yo creo que actualmente no tiene sentido económico ni ningún digamos bueno muy pocos medios de comunicación imprimirían un libro o tendrían la posibilidad de imprimir un libro cada año porque no ahora una agencia como la nuestra que tiene a sus suscriptores y que tiene incluido dentro del paquete de la suscripción el libro impreso pues tendría algún sentido pues no pero el primer sentido es que digamos para la economía actual no no tiene mucho sentido pero si hay algo que preocupa porque digamos si no si no hay ese sentido como económico lo que se archiva en la web es mínimo pues creo que hay un problema ahí de sobre todo de bibliotecología de cómo mantener eso en algún archivo que se pueda consultar no sé 200 años después de una historia a ver qué era consultar cómo se decía X o Y si no existen esos manuales esos diccionarios impresos pues va a ser muy difícil que esos archivos queden específicamente archivados guardados en el mundo global porque la realidad es que mucho de eso se está perdiendo pues no hay la realidad es que no hay un sistema de archivo para la historia de esta era digital por lo menos eficientemente desarrollado no existe eso es una preocupación grande sobre el papel del corrector claro que es muy válido es clave es fundamental mientras más veces un editor o dos editores más un corrector o dos correctores vean un texto mucho mejor porque digamos el periodismo es un oficio difícil realmente es decir el primero que escribe una historia para que esa historia se eleve y tenga digamos relevancia esté completa esté bien escrita esté tenga el contexto general y específico que debe tener pues tiene que pasar por muchos ojos por eso digo que es difícil un redactor que escribe un reportaje va a tener una visión su visión pues del tema pero seguramente y siempre se le van a escapar hechos y contexto y de manera que en esta construcción de una historia de una noticia incluso pues tiene que mientras más ojos lo vean mucho mejor va a ser la calidad y además se garantizan valores clave del periodismo la independencia el balance la objetividad entendida como yo estoy reportando algo que se puede probar la claridad del lenguaje la corrección los estándares pues mucho mejor volvemos otra vez al tema económico cada vez hay menos editores cada vez hay menos correctores cada vez digamos la calidad es la que sale un poco y el interés público por cierto sale un poco perjudicado pues con estas estas nuevas realidades aquí no debemos olvidarnos que esto es un esto es un servicio público el periodismo se hace en interés público se hace para la para que la gente esté informada y cuando esté bien informada con la verdad de los hechos pues tome decisiones eso es parte de la democracia pues somos un elemento sustancial de la democracia que ahora está un poco al bien del mercado ¿no? y de unos modelos de negocio que ya no funcionan y que se cayeron y eso es preocupante de manera que más allá que de decir si es importante el corrector claro que sí y el editor el tema es que pensemos cuál es un modelo de negocio que le dé sostenibilidad a un servicio público que prestan unos privados bueno hay unas excepciones como la BBC y otros canales que son públicos y que pues su modelo de negocio no tiene que dar utilidades para que continúe simplemente pues se saca el dinero de la bolsa y se continúa pero no es el caso de la gran mayoría de los medios de comunicación claro un corrector puede aportar coherencia un modelo de comunicación válido claro que sí yo creo que aquí hemos como confundido dos cosas una es el corrector no está encargado de neutralizar o borrar la voz de un reportero de un periodista lo que hemos llamado estilo digamos que es más como la voz como la voz propia que cada bueno no todos los reporteros por desgracia tiene una voz de autoridad fuerte pero no se trata de eso se trata de que conservando esa voz conservando el estilo propio se ajuste a las reglas de corrección o de estilo del propio medio eso es como el tema pues entonces yo creo que es importante hacer claridad con eso y yo creo pues que lamentablemente parece ser o pareciera ser que esto va hacia la automatización es decir a que se desarrollan programas de computador para que el computador le diga al redactor aquí falta balance aquí falta la fuente aquí no digo desafortunadamente no sé pero desafortunadamente porque si el futuro es la automatización pues nosotros no vamos a estar haciendo este oficio habrá muy poquitos el que tenga que pulsar el enter para que la historia salga o para que se imprima o que se yo pero a ese a ese a ese futuro de máquina de máquinas que hacen el periodismo parece ser que vamos lo que existe en la agencia por ejemplo es que hay una plantilla que algunos editores usan o algunos editores no lo usan donde le marcan ojo aquí hay un problema estilo ojo no se dice así pero creo que eso es como el inicio de una automatización que me parece muy compleja pues muy o sea habría que dar muchos debates sobre ese tema porque eso es un servicio público y esto se hace en interés del público entonces no se lo podemos dejar a los robots me parece a mí gracias gracias Alejandro creo que Beatriz quería añadir algo dos apuntes dos apuntes muy breves la corrección no es ni de lejos el servicio más caro del proceso de edición eso lo sabemos todos y entre gitanos no nos vamos a leer las cartas o no es así no no es el servicio más caro entonces bueno a nadie le gusta trabajar gratis también entonces digamos que es un caso aislado una pequeña pie de nota no es lo más caro por supuesto que no pero digamos las dimensiones del modelo de negocio fallido son tan grandes que se busca digamos yo me he sentado a tomar esas decisiones con otras personas pues donde se corta y lo que y lo que uno quiere preservar es la cobertura que haya gente en la calle reportando lo que pasa entonces de ahí si se preserva eso todo lo demás empieza a darle tijera pues un poco es el tema si es verdad si es verdad lo que pasa es que el corrector es la red del trapecista que es el periodista entonces nosotros brindamos la oportunidad de que de ser los primeros lectores de un texto de un mensaje de de una retransmisión radiofónica que se puede verificar antes de que vea la luz y eso es tan importante porque porque un mensaje mal transmitido pues puede derivar en tener que emitir un comunicado de fe de ratas una corrección o sea una corrección por parte del medio que comunica es una mancha en el currículum de ese medio de comunicación nosotros estamos aquí para evitarlo nada más me gusta mucho lo de la red bueno le pasamos la palabra a Santiago Tejedor de la Universidad Autónoma de Barcelona gracias la revista Forbes hoy en día no es una previsión a futuro la revista Forbes ya dispone de robots de máquinas que escriben titulares que escriben tweets y que escriben noticias eso ya existe es una realidad incluso ha habido casos cuando comenzaron a traducirse muchos diarios en Barcelona en Cataluña del español al catalán que se utilizaban aparatos que lo hacían de manera automática y que cuando traducían Leo Messi acababan diciendo Dejeis Messi o sea que Messi leía pero no era eso ¿qué quiero decir con esto? yo creo que es muy interesante lo que hace la revista Forbes que haya máquinas insisto que escriban noticias titulares y tweets máquinas que el lunes no quieren un aumento de sueldo que el martes no llegan de mal genio que el miércoles no se tienen que ir antes pero que son máquinas que no saben hacer lo que tienen que hacer los correctores los editores y los periodistas que es buscar historias y contar buenas historias el New Yorker está haciendo una experiencia que es fenomenal tiene la figura del curador de contenidos el curador de contenidos que además es una idea muy bonita una metáfora muy interesante una persona que llega a la redacción para simplemente curar revisar editar enriquecer los textos que han hecho otros compañeros yo creo que más allá de toda esa gran eclosión y esa avalancha técnica que en estos días parece ser que es tan importante tenemos que saber recuperar la esencia de nuestras profesiones digo nuestras porque aquí hay varios perfiles profesionales que tienen que reivindicar el perfil humano de lo que estamos haciendo si nuestro trabajo lo van a hacer máquinas creo que hemos perdido la batalla de una información de calidad unos contenidos de calidad pueden ser un complemento pueden ser una ayuda pero yo quisiera incidir en que no podemos dejar de tener muy presente que lo que estamos haciendo es contar historias y las buenas historias las cuentan personas Diego le dejamos la palabra a Amelia de Único Hola vamos a ver yo al hilo de lo que decía Alejandro de que un texto lo tienen que mirar muchos ojos entiendo que él no ha querido decir lo que yo voy a comentar ahora pero aprovecho lo que has comentado lo tienen que mirar muchos ojos pero no unos ojos cualquiera tienen que ser ojos expertos tienen que ser ojos como los de un corrector que es un técnico en control de calidad y que está educado para mirar en un texto en ese sentido yo suelo poner el mismo ejemplo que pones tú el del burro con V o burro con B yo si mi cliente después de haber hecho una corrección al final decide que burro vaya con V yo se lo admito pero primero me tiene que dar la opción de que yo le diga que burro va con B porque posiblemente lo que tú comentabas es que él no sabe y no se ha planteado nunca que ahí pueda haber una falta de ortografía entonces si una vez que ese ojo de una persona que está entrenada que tiene un bagaje lingüístico que maneja unos recursos como pueden ser diccionarios gramáticas ortografías libros de estilo manuales de estilo porque nosotros distinguimos entre libros de estilo manuales de estilo corpus lingüísticos glosarios y un largo etcétera si 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 después de de eso es el 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 cliente decide escribirlo como lo escribe muy bien pero primero dejarnos que nosotros los que estamos con el ojo entrenado y que miramos el texto con objetividad que hagamos que hagamos ese trabajo a partir de ahí después cada uno es libre de hacer con el texto lo que lo que le dé la gana y luego voy a lanzar otra cosa que es alguno de vosotros ha tenido experiencia con un corrector me gustaría saber qué experiencia ha tenido y cómo se ha sentido cuando le han corregido los textos porque nunca no acostumbramos a tener una relación muy directa con las personas a las que corregimos y estaría bien que vosotros que sois aquí profesionales si os habéis encontrado alguna vez con esta situación cómo habéis reaccionado y en qué medida nuestra labor os ha aportado algo brevemente un comentario de vuestra experiencia a mí me han corregido y he sentido mucha seguridad después de la corrección seguridad y creo que es la palabra ahora le cedemos la palabra a Alberto Gómez Fond durante muchos años he tenido tarjetas de visita en las que ponía el nombre de una empresa y llevo un año con una tarjeta muy limpia muy antigua en la que pone Alberto Gómez Fond pero Santiago acaba de hacerme ver qué tengo que poner curador de textos me parece verdaderamente fantástico y me recuerda el oficio de mi abuelo Fond que arreglaba pianos y ponía afinador y finisor de pianos no sé poner finisor de textos también en cuanto a los correctores me ha venido como no no había salido todavía hoy mi vena coctelera una de las correcciones que más me me molestan de los correctores automáticos cuando yo escribo Dry Martini y el corrector supone que me he equivocado y pone Dry Martín que no sé cómo sabrá ese cóctel pero seguro seguro que no está bueno y quería hacer mención a algo que no sé si mencionó ayer o no que bueno estamos en un seminario de lengua y periodismo pero hablando de manuales de estilo un gran amigo de algunos de los que estamos aquí que eran periodista y de estirpe de periodistas Antonio Calvorroy cuando lo nombraron jefe de prensa de Red Eléctrica de España una de las primeras cosas que pensó fue que no estaría de más que en Red Eléctrica escribieran bien y era el momento del desarrollo de algo que estuvo muy de moda no sé si sigue de moda que era lo de la responsabilidad social corporativa y Antonio lo cambió bueno añadió la responsabilidad lingüística corporativa es decir que las empresas se dieran cuenta de que era importante cuidar el español en sus comunicaciones tanto internas como externas encargó a algunos amigos suyos entre ellos yo y otros Javier a redactar un libro de estilo el libro de estilo de Red Eléctrica que quizá fue uno de los primeros ejemplos de un libro de estilo no periodístico en los últimos tiempos años después o pocos años después el despacho de abogados Garrigues pensó que también estaría bien cuidar cómo escriben sus abogados y nos encargó también a algunos amigos que les hiciéramos el libro de estilo Garrigues el Ayuntamiento de Madrid hizo su libro de estilo acaba de hacerlo la Universidad de Piura en el Perú es decir van más allá del ámbito puramente periodístico y no se quedan algunas veces solo en el libro sino que van a lo práctico vuelvo al caso de Red Eléctrica y Aldega Ríguez una vez publicado el libro y esto es algo lógico no es solo ponerlo en el altar y repartirlo y regalárselo las visitas sino organizar cursos bien por parte de los autores del libro o por especialistas para que la gente que trabaja en ese sitio aprenda a lo que ha hecho Javier aprenda a dudar que no se crean que ya se lo saben todo que no está todo que no hay ciencia infusa y aprovecho ya para hacer propaganda de un curso que va a haber aquí el día 23 y 24 de este mes de algunos que hemos escrito libros de estilo de uno que ha sido director de UNICO vamos a hacer acaba de salir un libro nuestro que se llama 199 recetas eficaces para expresarse bien y vamos a hacer un cursito aquí del grupo palabras mayores que tiene mucho que ver con los mayores de estilo puesto que tanto José Castro como Jorge de Buen como Antonio Martín como una servidora pues tenemos que ver con ese mundo es decir que no se acaba en el periodismo sino que afortunadamente va más allá y hay más trabajo para los correctores más allá de las editoriales más allá de la prensa los correctores también pueden trabajar en empresas que no tengan nada que ver con el mundo de la edición ni de la prensa gracias gracias Alberto pasamos la palabra a Santiago Navarro de Wikimedia bien un poco por alusiones también de la co-wikipedia de que trabajamos gratis efectivamente es una forma de voluntariado no, no, no es verdad en la wikipedia trabajamos gratis fuera no a ver en el sentido de que cada uno tiene su vida y se gana el pan de otra forma pero claro entonces compromete a Rafa decir oye pues mejor tener un grupo de correctores que lo hagan gratis y claro entonces mejor tener un grupo de periodistas que lo hagan gratis un grupo de policías que lo hagan gratis un grupo de bomberos que lo hagan gratis un grupo un grupo un grupo de o sea realmente serían el periodista y la labor del corrector que en la redacción se cree una comunidad de editores muy bien de todas formas igualmente rompo una lanza por los correctores que también tienen que ganarse la vida pero entiendo también que habrá redacciones que no van a poder contar con correctores y entre la misma gente pues vas a poder formar un equipo así hemos matizado este comentario que no me haya quedado muy claro pero también decías en la Wikipedia hay un montón de voluntarios claro la ventaja de Wikipedia aunque una de sus virtudes es la inmediatez esa rapidez de la información pero es que la Wikipedia no tiene fecha de entrega bueno si no es este artículo hoy por lo mejor está el año que viene y no pasa nada pero la prensa no la prensa tiene una fecha de entrega y hoy en día lo decía Luis no me vale el ayer lo quiero ya entonces no puedo necesito a alguien que sé que está disponible para corregirlo ya porque lo quiero para ayer lo quería entonces ahí sí que puede jugar un papel el corrector que efectivamente si no tengo corrector puedo formar un equipo bueno vosotros los que trabajáis en este ámbito lo sabréis mejor que yo y respecto a las herramientas que también como ha comentado Javier en Wikipedia hay muchas herramientas que facilitan el trabajo o sea no hacen el trabajo de sino que lo facilitan hay algunos casos que oye falta un punto en la referencia sé que el punto nosotros en el manual estilo está antes que la referencia pues si lo ha puesto alguien detrás lo cambia de forma automática entonces las herramientas no tenemos que verlas como un enemigo o un intruso que me va a quitar mi labor sino que es una ayuda porque la herramienta no es perfecta ni mucho menos por mejor que se programe no va a ser perfecta pero va a ayudar bastante ahí estamos en lo de antes hay muchas herramientas para muchas funciones y es cuestión de dedicarle tiempo y voluntad a adaptar las que ya existen a mi necesidad porque en mi medio necesito que haga esto que es parecido a lo que hace allí claro eso también necesitas una serie de conocimientos pero bueno es cuestión de o formarse buscar a la persona que te los pueda ofrecer en Wikipedia hay muchos artículos en otros idiomas que no es el español que se han hecho de forma automática no semi automática automática tal cual ejemplos como el sueco hay cientos de miles de artículos y se han hecho de forma automática y eso a la comunidad le ha preocupado muchísimo y ha estado en contra de esta práctica si de una forma abusiva porque al final la palabra yo creo que como tiene parte el alma de la persona que la ha escrito y si el robot hoy en día ni tiene alma ni tiene sentimientos pues perdemos eso entonces nos puede ayudar pero no tenemos que sustituirlo gracias Santiago por suerte para María José Cantarapiedra te toca por el turno de palabras le puedes contestar que le estabas diciendo no, no, no es que era simplemente decirle que el comentario no había tenido ninguna intención por supuesto quería decir solamente dos cosas una es cierto lo que ha comentado Alberto que las corporaciones sigue estando de moda la responsabilidad social corporativa por lo menos en las universidades se hacen bastantes bastantes tesis doctorales con este tema está muy bien y es verdad que hay mucho trabajo ahí y además trabajo bastante mejor pagado porque las corporaciones tanto instituciones como empresas han comprendido que la comunicación es muy importante tienen que la responsabilidad social lingüística es rentable no es ya solamente que se expresen bien sino que eso les da buena imagen porque la palabra es tu imagen como decía la compañera y entonces pagan a buenos profesionales porque hagan el trabajo porque entienden que es un trabajo que hay que pagarlo lo entienden sin ningún problema sin embargo en el otro lado porque decía Alejandro el periodismo es un servicio público es verdad el concepto de servicio público habría que definirlo muy bien y entender que el periodismo es un servicio público y no se entiende de otra manera yo en la mesa anterior hacía referencia que bueno me daba en el proyecto que habíamos puesto en marcha no íbamos a entrar a discutir si eran medios periodísticos si era comunicación periodística pero ahora sí quiero porque no hemos hablado de la marca personal a mí me parece que la marca personal va en contra de la naturaleza del periodismo el periodismo es un servicio público y además colectivo donde se supone o es lo que aprendíamos que el periodista no tiene protagonismo si querías tener protagonismo tenías que hacerte folclórica por ejemplo pero sí si te hacías periodista era porque tú no eras importante lo que hacías era dar protagonismo y voz a quienes decidías que eran importantes que no es poco tampoco la folclórica canta pero tú decides quién canta entonces el problema es efectivamente que las corporaciones cada vez están invirtiendo más en buenos comunicadores y buenos correctores lo cual es una buena noticia para quienes nos dedicamos a esto porque nos da trabajo pero es una mala noticia porque en el otro lado están los medios de comunicación con cada vez menos ingresos para periodistas y para correctores cada vez con una precariedad laboral mayor que significa que no tienes tiempo más que para reproducir la nota de prensa que tan bien ha confeccionado la corporación porque sí tiene una persona muy bien pagada y con tiempo y eso va efectivamente eso debilita no ya los periodistas y los medios de comunicación sino la democracia porque la función primordial del periodismo y la verdad que me está saliendo un alegato y un sermón pero no es ya y a cabo o sea lo de contar historias está muy bien pero está sobrevalorado esto iba de vigilar a los poderes esto iba de ser el cuarto poder esto iba de ser un escudo para la ciudadanía frente al poder porque estaba esa cosa de que si había una cámara grabando o alguien escribiéndolo no se podía cometer un abuso de poder así tan ricamente y tan alegremente entonces esto iba de que estabas con los buenos luego siempre había periodistas malos a la tradición cinematográfica me remito pero la cosa es que estabas con los buenos uno entraba en la facultad de periodismo porque estaba con los buenos y quería estar con los buenos aunque luego me dijo ayer Marietas Con que los malos siempre ganan porque son más listos bien no sé si he conseguido explicar lo que quería muchas gracias 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 María José bueno ahora no le toca piedad piedad Villavicencio auditora de calidad del universo de Guayaquil bien para responder a la pregunta de si pueden los servicios de correctores sustituir a un manual de estilo mi opinión es que no definitivamente no el manual de estilo más bien es una herramienta que complementa el trabajo de la corrección como así también son las otras herramientas que están a la disposición de los correctores como son las obras de la Real Academia Española y otros manuales bien el corrector electrónico que es una herramienta muy importante también que consta que está a disposición de los redactores y correctores de algunos medios de comunicación también es muy importante porque se puede alimentar ¿verdad? según las necesidades de cada medio y esta herramienta puede en algún momento alertar al redactor y al corrector también por supuesto para hacer las correcciones que exige el contexto pero este corrector electrónico no tiene el poder de discernir como lo tiene el corrector humano por lo tanto desde ese punto yo pienso que el corrector de estilo el auditor de calidad el asesor lingüístico como quieran llamarnos a los correctores esta labor es muy importante y al menos por el momento no creo que iba a desaparecer la labor del corrector antes de la publicación ¿verdad? es muy fundamental hacer este control de calidad para que el producto llegue muy bien a los receptores como también es muy importante después de ejercer una labor de auditoría ¿verdad? algunos medios de comunicación tienen esta figura del auditor de calidad que consiste en corregir en leer ya no corregir sino en leer todas las notas todas las noticias que se han publicado e ir detectando los errores ¿verdad? para después hacer grupos ¿verdad? y ayudar a los redactores y también a los correctores que tienen por ahí vacíos también para unificar criterios para unificar palabras porque no está bien como ya hemos mencionado aquí en este seminario que en un perdón en un mismo medio de comunicación se escriba por ejemplo periodo con tilde y periodo sin tilde posiblemente en la misma página ¿no? entonces la labor del corrector auditor de calidad asesor lingüístico como quiera llamárselo es muy muy importante es muy importante y hay que apoyar esta labor gracias muchas gracias piedad tenemos la palabra a José María del Instituto de Estudios Catalán a ver antes se ha pedido a ver nuestra relación con los correctores ¿no? yo creo que la relación respecto en los textos de autor la relación que se establece o que se tendría que establecer entre el corrector y el autor es una relación de confianza eso sería el ideal por suerte donde estoy yo normalmente tengo la posibilidad de hablar con el autor o los autores o el curador o el que sea pero es verdad que mucha gente que trabaja en casa no puede acceder nunca a la persona que ha elaborado ese texto y por lo que tiene que interpretar el texto sin saber ni quién es esa persona y eso se presta a muchos posibles pequeños errores o cambios que hará el corrector que después generen insatisfacción en la persona que ha redactado el texto en mi caso como autor me hago corregir siempre los textos yo no me fío de mí ni por casualidad porque además cuando estás redactando tienes una predisposición muy distinta de cuando estás corregiendo por lo tanto para mi tranquilidad los doy a corregir como corrector ya digo tengo la experiencia que cada vez que he podido hablar con el autor no ha habido ningún problema en todo caso ha dicho mira esto prefiero no tocarlo vale pues prefieres no tocarlo pero no hay ningún problema cuando hemos tenido algún problema con un autor ha sido cuando ni sabe quién le ha corregido el texto ni ha querido venir a vernos ni lo que sea sino que directamente se ha ido a una instancia superior para quejarse de que el libro estaba muy mal corregido que no sé qué que era un desastre después resultó que nosotros no lo habíamos corregido o sea que no sé si tal como lo presentó después lo publicó o si alguien se lo miró pero no desde luego no lo corregimos en mi servicio a partir de ese momento en los libros que publica el instituto dice texto revisado lingüísticamente por el servicio tal 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 si no lo dice quiere decir que no lo hemos corregido porque quedó en evidencia el secretario general del instituto cuando me llamó la atención por decir oye pero qué habéis hecho qué desastre eso no sé qué no se ha corregido pero cuando sí que ha habido la posibilidad de hablar con los autores nunca ha habido problemas nunca porque llegas a un acuerdo al fin y al cabo es su texto no es el tuyo si no es una cuestión de normativa estricta y en el instituto sí que ahí la normativa se tiene que cumplir caiga quien caiga porque no es la mía es la de la sección filológica es la academia por lo tanto ahí no hay discusión pero en los otros aspectos que son convencionales sí que hay una negociación esto por un aspecto en cuanto de hecho al tema que es el objeto de este debate quisiera poner el acento en un aspecto que quizás hasta ahora no ha salido hablamos de manuales de estilo ahora estábamos hablando de la relación entre manuales de estilo y correctores se hablaba de la composición de la posibilidad de que los correctores pues te envíen los correctores o los periodistas me parece que has comentado tú Santiago pues te puedan enviar perdón Javier Javier perdón pues te puedan enviar sus sugerencias y tal y no sé qué dices muy bien te pueden mandar sugerencias pero yo veo que no hay es decir una cosa es tú ser corrector y saber aplicar un libro de estilo o incluso pues hacer alguna objeción o alguna sugerencia o lo que sea y otra cosa muy distinta es saber redactar criterios de corrección muy distinta yo conozco muy poca gente que realmente sepa hacerlo y que puede hacerlo porque a ver para redactar un criterio de corrección si tiene un poco de calado tiene que tener una visión muy amplia de ese problema yo estoy harto de ver gente que habla por ejemplo sobre abreviaciones sin tener ni idea absolutamente indocumentados cuando nosotros publicamos cuando nosotros publicamos el diccionario de abreviaciones en la segunda edición en el 2001 2002 no me acuerdo hay 50 páginas de teoría antes de empezar a consultar el diccionario porque pusimos ahí todo lo que habíamos hecho como lo habíamos hecho y qué criterios habíamos seguido hay personas que simplemente ven no sé EU salió ayer me parece yo creo que esta abreviación en español es absolutamente incorrecta estamos traduciendo USA que es Estados Unidos de América no Estados Unidos eso es una denominación lo que sea popular lo que queramos por lo tanto la sigla tendría que ser la traducción de esa sigla en todo caso poner EUA tanto en catalán como en español no E-E-U-U que eso dice pero bueno ¿dónde vamos? estamos ahora en la época latina cuando repetían las iniciales los romanos bueno en todo caso quiero decir que cuidado que a la hora de hacer criterios todo es muy fácil aparentemente todo el mundo hace sus criterios y tal pero que hacer criterios con sentido común eso ya cuesta un poco más y hay que tener una visión bastante amplia del tema que se quiere tocar por desgracia bueno por desgracia o por suerte pero los libros de estilo abrazan muchísimos aspectos muchísimos de convenciones gráficas de tipografía de ortotipografía de terminología en fin claro ¿quién es capaz de dominar todo eso? cuidado entonces bueno puede haber un equipo que le abore el libro de estilo pero cuando yo me quejo de que se diferencian tanto los libros de estilo a veces yo creo que es por una falta de conocimientos en que cada uno adopta la solución que le parece sin tener una visión global de los problemas que está abordando y entonces bueno ya que hablábamos de libros de maneras de estilo pues es decir cuidado está muy bien pero para hacerlos lo tiene que hacer gente competente ya no sería el corrector raso el que puede hacer un libro de estilo creo yo gracias Josep Mario Mario Tascón de Prodigioso Volcán tiene la palabra voy a hacer cuatro cuestiones de las que se están hablando una aprovechando el comentario que decía María José que efectivamente yo te dije ayer que siempre ganan los malos pero eso es evidente que van ganando porque si no hay muchos temas que no están saliendo aquí que son de libros de estilo bueno han salido porque tú los has citado Mario perdona los temas éticos perdón los temas éticos y claro yo no veo ni a las universidades ni a los periodistas protestar por la ley Mordaza que impide que hagamos fotos yo no veo ni a las universidades ni a los periodistas ni a los luchar contra el canon aede que ha sido un disparate como se ha reconocido incluso los editores años después bueno años algunos años después lo están reconociendo eso también se llama luchar pero yo no a los buenos no los veo o sea deben estar despistados porque yo no los veo si no salen luego en los libros de estilo todas estas cosas porque son los primeros que están acongojados por la pérdida posible de puestos de trabajo y los que están más preocupados de sobrevivir ¿sabes? que de otra cosa entonces bueno yo creo que también eso no sé si con libros de estilo o no las leyes de Ecuador las leyes que hay con través de comunicación en México o sea está habiendo un movimiento súper fuerte del que nosotros somos los últimos y me refiero a los periodistas los últimos en enterarnos o sea del derecho al olvido y de cómo ha legislado la Unión Europea ya no el gobierno español o estos antipáticos secretarios de Estado como el que estuvo ayer aquí que tenemos sino los tribunales europeos legislan de una manera que hace que se impone otro tipo de censura además de la que hablaba Maravaz que es la del derecho al olvido porque el derecho al olvido tal cual está legislado en la Unión Europea claro el Guardian meses después descubre que algunos artículos suyos de investigaciones sobre mafiosos no están saliendo porque por el derecho al olvido los han reclamado los mafiosos y Google se los ha quitado entonces bueno nosotros nos podemos poner como queramos con los libros de estilo de nosotros siempre publicaremos y solo en caso de que un tribunal eso todo está de fondo y perdonad que sea que un tema que seguro excede con mucho lo que estamos hablando aquí pero es muy importante para los libros de estilo y es muy importante para esta profesión y luego porque todo lo demás con perdón son zarandajas entonces porque esas cosas si son gordas y yo no veo a la profesión en eso porque entre otras cosas no lo entiende en muchos casos es que cuando aquí hubo una ley hace tiempo que fue la primera vez que se atacó este tipo de temas con la ley Sinde en España es que los periodistas no lo entendían el derecho al olvido no lo han entendido hasta que han empezado a ver que tú buscas no sé qué y no sale y dice anda que no sale y por qué Google me quita a mí porque Google tiene la distribución porque volvemos a un problema que ha señalado muy bien Marabaz de para quién hacemos las cosas y quiénes son los que mandan aquí y quiénes ponen el estilo el estilo el estilo el estilo es que está en otro sitio posiblemente ¿eh? ¿qué va a ser? bueno no, no, no yo ahí lo apunto porque me parece importante porque luego nos vamos algunas veces por las ramas y por otras cosas y por otros no lo digo en general entonces bueno perdón esto en cuanto a una cuestión general que me parece importante ¿no? o por ejemplo no ser consciente estar criticando que organizaciones gobiernos recojan datos de los ciudadanos y estar permitiendo los medios que no saben los periodistas no saben ni qué se hace y estar permitiendo los medios que con las cookies y con otras herramientas informáticas que están instaladas en los principales periódicos agencias de noticias y medios de comunicación del mundo estemos recogiendo datos con los que cualquier persona que maneje un poco de Big Data a poco que tenga acceso a ese dato tiene un perfil perfecto y lo estamos vendiendo bueno vendiendo en algunos casos regalando exactamente ni siquiera vendiendo porque ni siquiera sabemos que vale lo regalamos y también entonces eso tiene que estar en un libro de estilo o no tenemos que poner tengamos cuidado con la privacidad de los usuarios que ahora cuando llegan no son anónimos como cuando iban al kiosco ahora cuando llegan son cuasi anónimos pero a pocas veces que contacten con nosotros ya no son anónimos y ese dato de esa persona que es de Bilbao que todos los días a las 9 de la mañana se conecta que posiblemente sea mujer por el tipo de recorrido que hace que además seguramente tiene 30 años es más que posiblemente en unos meses va a dar a luz porque el tipo de cosas que está buscando indican que está embarazada con lo cual a poquito más que rasquemos bueno y si ya tenemos geolocalización por el móvil sabemos en qué barrio vive con lo cual ya me contarás cuánto nos costaría saber quién es bueno este es un dato que tiene que estar recogido en un libro de estilo o no perdón porque me estoy saliendo un poquito estoy volviendo al libro de estilo y quería hablar de la corrección y vuelvo a la corrección un segundito perdonadme pero bueno me parece importante el tema de la escritura y la corrección efectivamente se ha citado lo ha citado antes Santiago me parece muy importante algunos tipos de escritura nueva que están apareciendo que no sé pero que creo que plantean problemas nuevos como la escritura algorítmica que yo suelo también hago un llamamiento escritura algorítmica hace mucho tiempo que se hace escritura con algoritmos hace años por ejemplo yo recuerdo estaba todavía en la época de prisa hicimos unos sistemas para convertir al lenguaje natural todas las transmisiones de los partidos de fútbol esto es antiguo y lo digo solo porque algunas veces también en esta especie de complejos que tenemos de tanto los españoles como los catalanes Mario perdón rápido si voy me parece importante hacerlo y bueno ya acabo y también darnos cuenta de que estamos trabajando ahora en escrituras híbridas y semillas automáticas que tienen también otros problemas diferentes a la hora de las correcciones y a la hora de ver y también en los libros de estilo de ver cómo se tratan los temas en los momentos en que escribimos a medias entre robots y personas vamos gracias Mario creo que has dado ya el siguiente tema o un tema posible de otro seminario entero pasamos la palabra a Luis Carlos Díaz de Canal Sur hola que tal buenos días le voy a dar la razón a Mario para empezar el código deontológico del periodismo tiene que ser revisado y tiene que estar puesto al día y tiene que ser uno de los puntos fuertes de cualquier libro de estilo esto sí que es preocupante hay muchos de los temas que él está diciendo y que creo que todos los que trabajamos en un medio de comunicación sabemos lo que está ocurriendo creo quiero creer que todos lo sabemos y sabemos también que se está dejando un poco de lado porque en fin no parece que sean temas que interesen la crisis y todo lo demás pero realmente te doy la razón Mario eso es principal es más yo creo que los lingüistas en este terreno también tenemos muchos que decir porque el idioma se utiliza de una manera u otra para decir una cosa u otra se oculta se informa pero también se oculta y luego esto sí que de verdad creo que tendría que ser muy urgente pero bueno como estamos hablando sobre todo de correctores yo voy a decir que casi todos los que estamos aquí seguramente hemos escrito algo somos autores tener a un corrector que te revise un texto es un lujo un lujazo sobre todo porque como ha dicho Amelia es verdad ayer tampoco di con tu nombre como ha dicho Amelia es necesario un ojo experto eso es un auténtico lujo o sea como tú tienes un corrector o sea tú te has llevado un tiempo elaborando o tu artículo o tu información o lo que sea le has dedicado tu tiempo tu esfuerzo tu trabajo en fin y tú dices lo tengo medio que y ahora te llega un buen corrector y te dice jo que maravilla macho que lujazo fíjate esto que yo creía tal y cual mira pum 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 y te lo arregla eso bueno tiene precio pero parece que es que no hay ni siquiera que pagarlo es la realidad pero cualquier autor sabe que eso es en fin imprescindible y para dar una anécdota porque creo que alguien preguntó ¿alguien ha tenido alguna vez algún con un corrector? bueno yo tuve una que a mí me resultó muy divertida estaba hablando yo sobre la palabra género y los problemas que estaba dando en español la traducción de ese gender del inglés y estaba diciendo que o dábamos una buena definición como rol sociocultural que se asigna a las personas según su sexo o íbamos a caer en problemas por ejemplo en inglés se asocia también con sexo y a mí me acaba de llegar un un escrito en fin era una encuesta de comisiones obreras donde me preguntaban cuál era mi género y me hizo mucha gracia como yo soy lingüista no me suelo mosquear es decir montar en cólera todo lo contrario a mí este tipo de cosas me gustan o sea me gusta ver los hechos lingüísticos y le echo humor porque creo que si no le echas humor acaba fatal no puede ser un poco corrector si no le echas humor sería horrendo sería yo que sé una bruja o algo así entonces el caso es que estaba hablando de esto y yo escribía luego si alguna vez le llega a su casa una encuesta donde le preguntan cuál es su su género no vayan a pensar que la respuesta tendrá que ser machista un poco machista como todas las de mi generación o partidario de la igualdad faltaría más digo que coste que lo que le están preguntando a usted es si es hombre o mujer entonces cuando me dan la corrección me habían puesto machista como todos los de mi generación o partidaria de la igualdad faltaría más yo precisamente había hecho ese guiño para decir que no todos los machistas son hombres ni todos los partidarios de la igualdad son mujeres pero curiosamente el corrector entendió que yo me estaba equivocando y que le había cambiado el género porque claro lo normal es que los machistas sean los hombres y los partidarios de la igualdad sean las mujeres entonces me di cuenta de que hasta hasta qué punto el corrector estaba haciendo su trabajo lo había visto y había dicho este hombre seguramente se ha equivocado no había sido un error era un guiño mío pero me di cuenta de que ese guiño quizás no estaba funcionando de que quizás el que lo leyera no lo fuera a entender bien aún así lo dejé pero quiero decir que me resultó una labor muy ingrata estoy seguro de que es muy ingrata porque poca gente la tiene en buena consideración pero un autor que se precie yo creo que sabe perfectamente lo que es que te corrijan un texto una cosa muy difícil y muy de agradecer muchas gracias ahora tiene la palabra Marina Ferrer de Único me encanta que hayas dicho todo esto Luis porque lo primero que iba a decir era eso el autor es el peor corrector que pueda tener un texto tiene que leer a alguien con unos ojos digamos expertos y entrenados pero limpios e inmaculados con relación a ese texto no lo ha visto nadie voy a ser el primer lector concienzudo de este texto y voy a encontrar aquello que que distorsiona la la música que querido que el autor ha querido componer eso es lo que hace un buen profesional de la corrección intentar localizar el ruido que hay para que el lector que recibe ese texto disfrute de la melodía que ha compuesto bueno pues eso así que un autor no puede corregir su texto tiene que ser alguien nosotros siempre comentamos dentro de unico de la unión de correctores cualquiera escribimos muchas cosas para nuestros nuestros propios socios y luego para para el exterior no sale nada escrito por ninguno de nosotros que no haya visto por lo menos otros dos de nuestros compañeros mínimo dos si ya es un texto con cierta relevancia tres o cuatro seguro porque todos tenemos vicios a la hora de redactar de concebir porque tú estás dando por supuestas unas cosas que otro que sabe de qué estás hablando pero pero se puede poner objetivamente en el lugar del receptor es capaz de te falta aquí un conector te falta aquí darle un poco de contexto bueno no me rollo con eso que podríamos estar hablando mucho tiempo luego estabais diciendo por otro lado que queremos que en este mundo nuestro o vuestro sobre todo no nuestro estamos a todos metidos de la inmediatez de la noticia tiene que salir ya bueno cierto porque en ocasiones si otro da la noticia antes que yo estoy perdido y estoy muerto bueno hay unos medios hay medios probablemente electrónicos o automáticos que nos puedan facilitar algún tipo de alerta sobre que algo falle pero si hay es un texto un poco más elaborado un texto ya de comentario editorial además que puede tener un poquito más de tiempo antes de salir es muy fácil los correctores los asesores lingüísticos o los curadores que me ha encantado Santiago me ha encantado igual que Alberto creo que voy a incorporar esa palabra ese concepto a nuestra labor es muy fácil ponerse en contacto con un asesor lingüístico estamos a golpe de clic de acuerdo en la unión de correctores ahí tenemos una de las pestañas profesionales y los socios han puesto sus perfiles con sus especializaciones porque no es lo mismo corregir moda que corregir deporte que corregir textos biomédicos un buen corrector puede hacer muchas cosas y para determinados textos casi cualquiera sirve pero si si escribís habitualmente a lo mejor convendría tener un corrector de cabecera un curador de cabecera con el que una vez hayáis establecido cierta relación con este me entiendo me va a ser muy fácil enviarte los textos si soy bloguero y cada dos o tres días publico o todos los días publico bueno pues me pongo de acuerdo contigo y igual que se puede establecemos un acuerdo y tenemos que comer es que tenemos que comer normalmente como dice Amelia nosotros también ponemos garbanzos en el puchero es fácil así que estamos ahí a mano y no os quería decir nada más que eso que en unióndecorrectores.org profesionales pinchad y bucead un poco y a lo mejor encontráis a alguien que puede estar cerca de vuestra ciudad o puede estar muy lejos y quizá os interese que no sea español sino que sea venezolano o que sea colombiano o que viva en otro sitio y que por la diferencia horaria te pueda facilitar una respuesta más inmediata nada más muchas gracias Marina que suerte tenéis no un corrector sino mínimo dos esto ya es y el tema de curadores no se la funde eulocopina lo dejo para bueno cedemos la palabra a Marabat añadir una cosilla lo que ha dicho María José y me parece muy acertado que no olvidemos que la función de los periodistas no es solo contar historias sino también vigilar pero a la vez creo que es muy importante que no olvidemos que somos contadores de historias yo no conozco a ningún periodista que se denomine así y creo que que sí deberíamos hacerlo por dos cosas una por humildad porque además de vigilar muchas veces intentamos influir entonces bueno sabiendo que nuestro papel no es influir que es contar lo que está pasando nos vendría bien y en segundo lugar porque si sabemos que somos contadores de historias vamos a prestar más atención al lenguaje a la corrección y a la narrativa que es un tema que bueno no lo hemos hablado aquí porque hay muchas otras cosas de las que hablar pero es también tan importantísima como el lenguaje el lenguaje es lo primero pero después cómo lo construimos qué hacemos entonces bueno yo me gustaría reclamarlo de contador de historias porque por eso pues por humildad y por prestar atención gracias Mar tiene la palabra María José y luego nadie más la tiene o sea que sí perdón no me había dado cuenta una breve intervención yo he tenido experiencias muy positivas con editores y con correctores me han hecho un mejor periodista a veces digamos eso como que se pierde ahí en el ruido generalmente uno se hace editor después de que le han editado mucho y de que uno ha apropiado ese lenguaje esos valores esos estándares y consideran que uno está preparado para eso y lo y digamos uno empieza a ejercer esa labor y eso es gracias a los editores y a los correctores yo tengo cuatro o cinco editores en mente que me hicieron mucho mejor periodista pero muchísimo entonces esa era una 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 pequeña aclaración que quería hacer y segundo yo creo que si yo propongo para el próximo seminario con ustedes o sin ustedes conmigo sinmigo que hablemos de los estándares del periodismo que hablemos de los principios del periodismo en los manuales de estilo porque eso es vital es fundamental que hablemos de las previsiones legales que hablemos de las leyes que nos están coartando de las acciones del pentágono de la CIA del departamento de estado la agencia de seguridad nacional estadounidenses que nos espían abiertamente que han por lo menos alape abiertamente que le han que han asustado a las fuentes de muchos de nuestros periodistas y muchos de nuestros reporteros que los han despedido porque han descubierto a través del espionaje que nos han dado información vital información de interés público y que podemos hacer desde el oficio para digamos enfrentar esa ofensiva que no es ni fortitua porque eso está claramente planeado y claramente dirigido con unos propósitos muy específicos y que tampoco y digamos que estamos esperando muchos fallos de la Corte Suprema de Estados Unidos y de otras cortes sobre el tema y eso hay que socializarlo esos resultados y hay que discutirlo y hay que hablarlo y hay que hacer comunicados y hay que hacer ruido con eso porque lo que está en juego lo que está en la línea pues es el oficio mismo es la nuestra razón de ser con tantos conceptos nuevos como los acuerdos de confidencialidad como algo que en inglés se conoce como interferencia indebida en fin esto digamos la era digital lo que ha propulsado una serie de mecanismos y herramientas para callar a los periodistas para deslegitimizar el oficio y para que pues dejemos de ser un control de los poderes eso hay que hablarlo eso hay que discutirlo gracias muchas gracias Alejandro porque yo no lo habría podido expresar mejor de hecho no lo he debido de expresar bien a juzgar por las reacciones y era eso precisamente a lo que me refería y por lo que aludía a la conversación ayer con Mario Tascón a que estamos debilitados la profesión está muy debilitada y eso va en contra de la democracia porque los medios de comunicación no sé si tienen que pretender influir pero desde luego el objetivo es ofrecer criterio o sea ofrecer la información necesaria para que el ciudadano tenga criterio para decidir y para actuar ese es el objetivo claro que ser contadores de historia es algo que reclaman todos los periodistas absolutamente lo que intento expresar es que mucha gente puede ser contadora de historias en este nuevo mundo en el que la tecnología permite que todos tengamos una imprenta a mano pero que el periodismo no puede perder su naturaleza y su razón de ser que era el interés general el interés público eso que cuesta tanto definir porque es muy impreciso pero que es la razón de ser de que se tomen muchas decisiones en las redacciones claro el problema es cuando en las redacciones no se toman ya decisiones de carácter profesional más o menos equivocadas o la gente se corrompe más o menos sino que hay un problema previo que es que no tienen los recursos necesarios para decidir ser o no independientes para decidir ser independientes y jugar una determinada batalla o para decidir plegarse y caer en las tentaciones y beneficiarse de los posibles no sé regalos o prebendas que quieran hacerles llegar entonces lo que quería expresar que lo ha expresado mucho mejor Alejandro creo que yo es que estamos muy debilitados muchísimo y que nadie que esté en el ámbito del periodismo sea en la docencia sea en la profesión o en cualquier ámbito duda de la necesidad de un corrector como nadie duda de la necesidad de un periodista que esté muy bien formado y que le dedique mucho tiempo a la historia yo recuerdo lo que me impresionó conocer a John Lee Anderson que trabaja en New Yorker y me decía que hacía 4 o 5 reportajes al año claro claro dedicándole mucho tiempo no porque pasara parte del año de vacaciones sino porque le llevaba mucho tiempo documentarse tenía una editora que estaba encima de él trabajándolo claro porque y luego quiero decir una última cosa internet no es rápido o sea a mí no me parece que la característica de internet sea la rapidez de hecho cada vez están saliendo más proyectos de periodismo que no publican constantemente que tienen una periodicía más larga o sea ese no es el problema bueno nada más que decir contadores de historia sí pero el interés público y el general al que no se puede llegar si no tenemos recursos y Mario es verdad todo lo que dices pero la mayoría de las cosas que sabemos las sabemos a través de los medios a pesar de que existe la marca personal ¿no? no efectivamente pero a Wikileaks llegamos pero el común de los mortales a Wikileaks llegamos a través de los medios claro efectivamente Wikileaks se dirigió a determinados medios para hacer llegar la información quiero decir que en la era de la marca personal y en la era de las redes sociales y en la era todavía resulta que la mayor parte de las cosas que se discuten en las redes sociales de interés público no hablo ya del ámbito privado provienen del trabajo hecho en las redacciones en redacciones debilitadas y medio muertas ahí lo dejo pero bueno creo que ha sido suficiente para convocar para convocar un nuevo seminario ya veo que hay que volver bueno a ver Javier o sinmigo yo quería abundar un poco en algo que ha dicho María José y que ha salido aquí y es el futuro de nuestra profesión cómo nos ven cómo probablemente estamos perdiendo un determinado papel en la profesión periodística todo el mundo es contador de historias todo el mundo es contador de historias y tiene una imprenta los periodistas ya no digo los medios los periodistas tienen la obligación de saber contar la historia y saber tener un método periodístico y una manera de contar que les diferencie digamos profesionalmente tienen que añadir un plus a esa narración de historias si lo que hacemos los periodistas y los medios es debilitar los controles y esas cautelas desde el punto de vista profesional de citar fuentes si los periodistas en los tuits porque lo estamos haciendo en un tuit de 140 caracteres no ponemos el mismo cuidado en la veracidad y en la comprobación de los datos que si estuviéramos abriendo la portada de un periódico si además los periodistas descuidamos el estilo y las organizaciones periodísticas como explicaba Alejandro en un momento determinado tienen que recortar porque no tienen medios y recortan por ahí recortan por el control por el control profesional y por el control lingüístico seguramente estaremos haciendo algo que decía en un texto muy interesante de Soledad Gallego Díaz que seguramente nos estamos suicidando justo antes de que nos asesinen porque a lo mejor es verdad que las condiciones y la situación que hay en el mundo periodístico en el mundo de la información puede estar llevando a la muerte del periodismo de un cierto tipo de periodismo o más bien de un cierto tipo de medios que yo creo que al final confundimos mucho esas cosas pero desde luego los medios quizás están tomando una serie de decisiones que lo que están haciendo es efectivamente darse un tiro justo antes de que eso suceda y me parece que es un tema que tiene que ver con lo lingüístico y no pero también tiene que ver con lo lingüístico bueno como sí que nos queda un ratito ¿no? hasta y media si queréis os propongo hacer lo que comentaba ayer Javier de un tuit una frase un resumen ya casi que no de la última perfecto y os diría una cosa he estado tomando notas y creo que a todos nos afecta muchos somos periodistas y estamos acostumbrados a titular pero la cultura del tuit afecta mucho porque me doy cuenta de que muchos de vosotros cuando estáis hablando dais algunos tuits fantásticos y seguramente las compañeras que están tuiteando ahí lo agradecen mucho porque hay muchas frases redondas que uno descubre que encajan en los 140 y son tuits perfectos así que si ritomáis alguna bueno ¿alguien se anima? ¿no? ¿empiezo yo? venga pensarlo voy a hacer una una recopilación de los correctores de palabras o adjetivos que habéis dicho de un corrector con la experiencia de haber trabajado con uno sería confianza seguridad tranquilidad un ojo experto un lujazo ¿no? y que creo que ha quedado claro que los correctores son necesarios un momento al micrófono mi tuit por un corrector en tu vida los buenos correctores y los buenos editores hacen mejores periodistas ¿puedo responder a tu tuit? tu tuit era por un corrector en tu vida y mi respuesta es si no puedes poner uno más al menos no quites ninguno ¿alguien más se anima? ¿no? que yo creo que a nadie que está en la cadena de producción de un periódico por ejemplo hace falta convencerlo de la bondad de un corrector lo que hay es que terminar con la crisis el día que se estabilicen las ventas y que las plantillas se puedan dimensionar estar arregladas efectivamente pero yo creo que que tiene que ir más allá en las redacciones está claro que hace falta pero en las empresas en los blogueros que decían o sea es como más amplio ¿no? y a lo mejor ahí sí que hay que concienciar ¿más tuits? Hola, buenos días Marina y yo queremos repetir lo que ha dicho él que además no recuerdo cómo se llama Alejandro sí que es que el corrector no neutraliza nunca la voz del autor queremos dejarlo ahí bueno pues si no tenéis más intervenciones ¿nadie? por ahí una Alejandro te hago el tuit al final primero hago una pequeña introducción hoy en estos tiempos del periodismo de contexto que es tan importante el otro día discutí con mi padre y mi padre me decía porque yo le hice una cita de un premio Pulitzer que es muy fácil hablar en boca de otros yo le dije que no que es muy difícil que tienes que coger el autor la frase incluso en la universidad cuando los estudiantes tienen que hacer trabajos tienen que hacer citas es muy importante el criterio para seleccionar las citas y por tanto los autores lo digo porque mi tuit no es de elaboración propia sino que es una cita de otro autor que a mí me gusta mucho que es Radinab Tagore pensador filósofo y músico indio que él decía algo que quizá hoy nos puede servir a los que escribimos periodistas filólogos lingüistas a todos decía Tagore que las palabras las nuestras las palabras van al corazón cuando han salido del corazón y creo que es un mensaje muy importante en estos tiempos de tecnología de instrumentos de beach que recuperemos ese componente humano que tiene que tener nuestro oficio muchas gracias un tuit por ahí el corrector imprime más calidad en el texto muchas gracias piedad no se oye a ver si el otro está abierto ya el tuit sería este en muchísimas ocasiones y en asuntos lingüísticos dos es mejor que uno esto puede parecer dos es mejor que como sois me ha quedado un poco raro bueno quizá lo explico solo un poco antes era más común antes que ahora lo reconozco pero cuando un periodista te preguntaba te decía oye ¿cómo se dice esto? la típica duda lingüística voy a poner el ejemplo de colibrí por ejemplo oye ¿cuál es el plural de colibrí? colibrí o colibríes y tú le decías usa el que quieras los dos valen sí bueno pero uno será mejor que otro bueno no en fin los dos valen o sea puedes ponerle y eso puedes acabarlo en is ya pero ¿qué es lo que dice la academia? es que la academia dice que los dos valen y al final el tipo te miraba así un poco de esos lados y se iba como diciendo este no tiene ni idea de lo que habla esto era muy común antes ahora ya creo que quizás menos dos siempre es mejor que uno gracias yo no tengo tuits pero quiero defender pues la profesionalidad de los correctores porque yo he sido ejercido de correctora de forma intrusiva y reconozco que no hago bien la labor que no tengo automatizado el proceso que no vale que cualquier profesional aunque sea filóloga pueda ejercer de corrector y pues eso defender que se patrocine o se promocione por la labor de los correctores Javier quiere repetir es que me viene fenomenal el pie que has dado Yolanda no lo teníamos pensado pero aprovechando que nos queda muy poco quería contaros algo que pasó ayer y que no hemos hecho público porque ayer pasaron muchas cosas aquí y habíamos decidido contarlo lo contaremos digamos públicamente tiraremos una nota el fin de semana ayer la funde VBVA y UNICO firmamos un acuerdo que básicamente aunque seguro que Marina o Beatriz lo van a explicar mejor va a intentar que con la fuerza que nosotros podamos tener o con el prestigio que podamos tener hacer una cierta campaña para que la gente que escribe también en plataformas digitales por supuesto en autoedición no sé si habéis leído algunas de estas obras autoeditadas casi siempre sin corregir entonces cuando uno las lee es cuando de verdad se da cuenta de lo que vale un corrector en blogs en un montón de sitios tratar de un poco de explicarle a la gente que un corrector no es alguien a quien solo contratan las editoriales y los ministerios sino que son fáciles asequibles que estén accesibles incluso que hagamos una plataforma conjunta quizá Marina lo explique un poquito mejor estamos muy contentos por haber firmado este proyecto que la idea lleva gestándose un tiempo ahora tenemos que sentarnos y elaborar exactamente cómo lo vamos a poner en marcha pero la parte primera ya la tenemos y es esa plataforma de profesionales que os comentaba que está en la página de uniondecorrectores.org en la que los socios se han identificado con sus capacidades con sus especializaciones con podéis entrar y ver los distintos criterios que podéis utilizar para para buscar dentro de el elenco de profesionales que hay allí alguno que se pueda adecuar a lo que vosotros vais a necesitar lo que vosotros lo que cualquier bloguero o cualquiera interesado en preservar su imagen en cuidar sus palabras porque si estoy poniéndome si estoy poniendo todos mis conocimientos y todo mi espíritu en en que en el escaparate que supone internet quiero que eso esté quiero estar bien peinado y quiero estar bien arreglado y bueno si hay alguien que puede echarle un vistazo a esas intervenciones que pueden ser un tuit no va a ser posible para eso el que escribe tiene que estar ya muy seguro de lo que escribe y revisárselo él probablemente pero bueno son 140 caracteres no es tan difícil aunque para algunos parece que sí controlar al menos la ortografía la sintaxis ahí andamos un poco puede tener un poco más de problema pero bueno en los próximos meses estaremos vamos a trabajar muy mano a mano entre los uniqueros como decimos la gente de Fundeu para facilitar todavía más esta plataforma y esa va a ser también la idea intentar trasladar a los medios a la gente que utilice internet como plataforma como escaparate que cuide esa imagen que vaya a la peluquería antes de publicar de hacerse la foto que supone ese texto nada más tendréis noticias nuestras Javier me dice que ya podemos despedirnos ah vale insistir en el que fue el lema del tercer congreso de correctores tus palabras son tu imagen ya está muy bien pues muchas gracias a todos ah no José María quería también intentando hacer un tweet aunque yo siempre me alargo mucho quisiera decir quizá un poco como corolario de lo que hemos hablado y de lo que pienso yo también viéndolo desde el Instituto de Estudios Catalans es que pienso que norma y estilo son una pareja de hecho lo que pasa es que estilo nunca debería olvidar que debe ser la norma y no intentar sustituirla aunque hay gente que piensa otra cosa pero aquí lo dejo no sé si son 140 creo que te has pasado me he pasado ¿alguno más? ¿no? bueno pues muchas gracias a todos y le cedo la palabra a Javier antes de antes de que nos vayamos a comer solamente quería daros las gracias a todos en nombre de la Fundación del Español Urgente y de la Fundación San Guillén de la Cogolla por haber venido por haber aceptado este reto de venir aquí a estar dos días hablando de manuales de estilo agradeceros también las intervenciones el nivel de las intervenciones y bueno que hayáis aceptado un poco este formato nuevo sobre el que teníamos bueno las dudas que genera todo lo nuevo no sé cuál ha sido vuestra experiencia y seguro que a la hora de comer lo podemos comentar la mía es que las intervenciones el nivel la duración de las intervenciones ha hecho que fuera un debate ágil que a mí me ha parecido muy interesante espero que a vosotros también y a quien lo haya seguido por internet así que os doy doblemente las gracias tenemos una costumbre en estos seminarios que es redactar iba a decir unas conclusiones a ver confesaré que le llamamos conclusiones pero me gustaría pensar que son una modo de conclusiones no son grandes dogmas porque no sobre todo nos hemos puesto de acuerdo pero sí algunas de las ideas que se han puesto aquí sobre la mesa es algo que hacemos nos encargamos de hacer nosotros en Fundeu y que intentamos distribuir también como noticia en nuestra página web y probablemente a través de la agencia EFE pues con una cierta rapidez probablemente el fin de semana próximo como muy tarde lo que solemos hacer es preparar un borrador con un poco de prisa y pasaroslo a todos por correo electrónico bueno por si tenéis sugerencias añadidos pues si hemos metido mucho la pata en alguna de las conclusiones y no os parece que deba ser así lo que os daremos es muy poco tiempo para mirarlo intentaremos enviarlo mañana mismo y que las respuestas estén pues el viernes por la noche para poder dar noticia el fin de semana y por supuesto el silencio será entendido como afirmación solidaria y entusiasta en fin muchas gracias a todos y espero que sigamos viéndonos en este tipo de foros gracias gracias aplausos 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 aplausos